Yo quiero ver si es verdad que tu eres gangster Si por esta música pudo pasarte hambre Yo quiero ver si es verdad que tu eres gangster Porque en este ritmo somos raro-traficantes Yo soy de puta porque lo que tú no me presentas Solo soy a cumplir autobotas Pero tu opinión antes escribí en el rey Que fudor, ahora en Argentina en un refrigerador Llámame Eury, tu es verdad traficante Si no me encuentres que no puedes intimidarte Yo no busco ni quiero aprovecharte Yo estabas en tu momento, es un imprincipiente Cuando amanecí a preso, por la pela caliente Y estos amas roban, ya les decía Ven por la policía, rompiendo orejas Y tratando de guardarte, y demostiaba en show Por la policía, rompiendo orejas Aprende que eres tonismo en el barrio No todo lo que se pega tiene que decir que está bien Y que el rap a llorar debe ser tanto mal que ciega Quítate, májate, pero a mí no me va a joder, ¿ok? Yo quiero ver si es verdad que tu eres gangster Si por esta música pudo pasaste hambre Yo quiero ver si es verdad que tu eres gangster Porque en este ritmo somos rap traficantes Oh, yeah Oh, yeah En las mananas peleando la pesca Antes que llegue mi hermana Las costanas de manteca remozada Y el capuchino que tanto me amara Se te queda la llave en la pieza arrancada Después pensar, ¿cómo puedo sacarla? Tu con tu sonrisa también desplayada Por encima de todo, me haces falta You know I miss you, baby You should be in love You know I love you, baby You should be in love You know I miss you, baby You know I love you, baby You should be in love Te extraño tanto que no respiro bien Te extraño tanto que tampoco duermo bien Te extraño tanto, tanto You know I love you, yo soy güey, that you miss Que me decen que no quieran Tan freta Que me encuentran que no quieran Sin pena Me sentí tu fuego como fuego Me quema Hacerte cariñito Hasta que te vuelvas Vuelta conmigo Tengo seguro lo que sientes por mí No lo dudo Es decir, por lo que me tienes a partir Te amo demasiado Por eso hoy te escribo Te extraño tanto que no respiro bien Te extraño tanto que tampoco duermo bien Te extraño tanto, tanto Y no hago la vida sin güey, that you miss me Te extraño tanto que no respiro bien Te extraño tanto que tampoco duermo bien Te extraño tanto, tanto Te extraño tanto, 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 solo La muchacha va a ir tomando un poco de agua, porque danzo, gracias, quieren agua, ¿verdad? Yo no, yo sigo hasta las 15, pero hasta las 15 segundos. Bueno, entonces vamos a seguir con este tema que me lo produjo uno de los mejores productores de GEPAP aquí en Argentina. La música para grupos internacionales, se llama Mayri, y lo compartí junto a su team. Son gente que le agradezco mucho de aquí, de la esquina. Vamos a seguir con este tema, dice así, let's go to the party. Con este cerramos, bueno, yo, desde Buenos Aires a la República Dominicana, 100% urbano. Yeah, yeah, let's go. Yeah. Yeah. Let's go to the party. Ah, ah, ah. Yo, yo, yo. Chánchez, soy peticioso, soy ala, no me sío, son dominicana, loco, la mara, no me sío. Soy un perro, amicioso, tomo su día, el meal, manau. Income Santiago, Cashflow, a los chavos, mi chalad de música, tienes mi bebés como bebé. Romano, cumíales, todo, ma, si yo estoy buscando te echar a por todo, lo sorbiente. Este cohete, prende Desde el 87 estoy quemando billete La misma muere pero con diferentes clientes Me gusta hacer el sexo la noche y el día Si se me cae la cosa, me pongo la ropita Vamos a pasarla bien Vamos a pasar un rato, a quien me lo pueda Y ya que me lo beso, lo que son chivatos Te salvo, te pides a lloveras A lo que tú quieras Let's go to the carita Vamos a bajar en mi equipo, I'll stick it on Tell me, baby, this is la lucha Let's go Let's go to the carita Let's go to the carita You know that, you know that, you know that This is la lucha, as you can do it Let's go to the carita Vamos a bajar en mi equipo, I'll stick it on